Música Sabemos que una universidad pública se debe a los ciudadanos. ¿Hay puentes entre una universidad y la comunidad que la integra? ¿O hay distancias largas? Buscando respondernos encontramos una gama infinita de historias con los colores que pintan una vinculación y no solamente un abanico de colores sino también los rostros de las personas que la cuentan con sus variados matices. Es el principal motivo de este programa. Lo entregamos hacia usted. Música Mi nombre es Gabriel Carini, soy profesor y licenciado en Historia y doctora en Historia. Me desempeño como profesor en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y también en el Departamento de Geografía. Música Mi nombre es Micaela Montiel, soy de la carrera de Bogacía. Estoy cursando el quinto año de Bogacía. Mi papá es camionero, mi mamá también es empleada. Soy la primera de la generación que puedo acceder a un estudio universitario y si no fuera público sería imposible prácticamente acceder a ello. Entonces como que nuestra visión y el lema lo dice en la Universidad de los Trabajadores, que no les gusta se jode, se jode. Y entonces si no existiera lo público, eso que es de todos y para todos, sería imposible. Música Mi nombre es Alba. Soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarta. Yo soy de Achiras y mi familia son trabajadores. Mi papá es pintor, mi mamá es psicopedagoga, egresada de esta universidad y tengo una hermana música. Música Pero realmente todo el proceso vivido en estos últimos meses, porque en realidad el último mes fue más combativo y la lucha docente-estudiantil estuvo de alguna forma más presente en la agenda pública, pero en realidad es una instancia que viene desde el mes de mayo, pero fue una instancia muy movilizante, digamos, más allá de que trascendió el hecho de ser una lucha estrictamente sectorial o gremial. Hay hitos fuertes en ese proceso que tienen que ver, por ejemplo, con la marcha multitudinaria que vivimos en la ciudad de Río Cuarto. Uno ya hace tiempo que vino a Río Cuarto a estudiar y que se quedó y no tiene presente marchas tan multitudinarias. Sí, por ejemplo, siempre son convocantes en la conmemoración del Día de la Memoria o la marcha de la gorra o la del orgullo gay, pero, digamos, esta en función de la reivindicación de la educación pública y la defensa de la universidad realmente fue muy movilizante porque no solamente convocó a los que estamos involucrados, digamos, en el día a día de la universidad, a los docentes, a los estudiantes, a los no docentes, sino que trascendió nuestra comunidad universitaria y logró interpelar, digamos, al ciudadano riopartense. ¡Que lea, que lea, que lea por la educación! Nos fuimos involucrando cada vez más, interiorizándonos cada vez más, participando en las marchas, lo que fue, bueno, hasta el día martes, si no me equivoco, el 28 de agosto, que se hizo la asamblea estudiantil en la plaza central, donde hay, no sé cuántos alumnos de distintas carreras, autoconvocados también, con la participación de distintos centros de los estudiantes, de organizaciones estudiantiles, donde, bueno, fue, digamos, la decisión de que esa asamblea estudiantil tuviese una permanencia y también fue el órgano de liberación y de decisiones, ¿no?, como por primera vez algo histórico. Participamos el 29 de agosto en lo que fue el festival acá, en la uni, organizados también desde los estudiantes, el festival de la educación, había bandas musicales, nosotros estuvimos participando con un collage, hicimos todo durante todas las jornadas, desde la mañana hasta la tarde, y el día jueves se llevó a cabo la marcha federal, la marcha multitudinaria, con 10.000 personas en nuestra ciudad histórica, y en la tarde, ese día jueves, tuvimos la asamblea interclaustro, también muy concurrida en la sociedad española, ya con una situación de crisis de la sociedad toda, un dólar a 42 pesos, algo impensado, con todo lo que estaba pasando, y bueno, ahí en esa asamblea se decide la toma de la universidad, en esa asamblea interclaustro. Estuve participando de la toma de la universidad, porque me parecía que no podía quedarme en mi casa, sabiendo lo que estaba pasando acá, quería ser parte de lo que acá estaba pasando. Me parece urgente tener que reclamar, y luchar por los derechos humanos que ya tenemos conquistados, que bueno, este sistema, este modelo de país que se está llevando a cabo, que se está llevando a cabo actualmente, arrasa directamente con ellos. En un contexto de despolitización como el actual, que los asuntos sobre lo común sean propios pareciera imposible. Los poderes gobernantes trabajan en desapropiar a los ciudadanos de vivir lo común como un asunto transformable. Estudiantes, docentes, graduados y no docentes irrumpieron esta pasividad ante la inmutabilidad de los poderes de gobierno sobre un problema colectivo como es el derecho a la educación pública y su financiamiento como garantía. Todo fue interpelado y sacudido en una sociedad que no gusta demasiado las interrupciones. No es lo más cotidiano que en nuestra universidad el Amfiteatro General San Martín convoque a 1.500 personas dispuestas a un debate que no ofrezca certificación alguna, lo que comúnmente sostiene las motivaciones académicas. Por eso dialogamos con algunos protagonistas de este proceso de defensa de la educación pública que marcó hitos en la historia universitaria. Gabriel, Micaela y Alba no conducen ninguna organización, pero se sumaron a lo colectivo, participaron del proceso en acciones distintas y nos relatan su experiencia en este programa. La gente que está más abocada al análisis de medios puede hacer una mirada sobre lo que se vivió también en las redes sociales, cómo también desde las redes sociales se construyeron sentidos sobre lo público y la reivindicación de lo público y la educación como una herramienta de transformación y como un derecho que es necesario preservar para las generaciones futuras. Eso me parece que fue un proceso muy interesante y muy movilizador porque uno no puede abstraerse de ser parte de todo ese movimiento. En esa sociedad movilizada, de alguna forma, la lucha estudiantil por la defensa del presupuesto también es otro hito importante que se plasmó en estas semanas, estos casi diez días de la toma de la Universidad de Río Cuarto, que es un proceso realmente muy interesante para pensar, para que nos pensemos a nosotros mismos como universidad. ¿Cómo podemos pensar a nuestros estudiantes de medicina sin un ministerio de salud? ¿Cómo podemos pensar a nuestros estudiantes de ingeniería, de agronomía, de veterinaria, sin ministerios claves como agroindustria, energía o ciencia y tecnología? ¿Cómo podemos pensarnos como sociedad en general si el Gobierno Nacional elige disolver el Ministerio de Cultura? Además, queremos resaltar que probablemente esta toma no existiría si en el país no hubieran otras 20 universidades nacionales en la misma situación que nosotros, discutiendo, analizando y entendiendo que solo no se salva nadie, que tenemos que organizarnos, estudiantes y trabajadores para defender nuestros derechos. Los estudiantes que estamos acá queremos volver a las aulas a estudiar, pero que en esas aulas estén nuestros docentes con salarios dignos, nosotros con presupuesto justo y toda la sociedad con trabajo digno y la panza llena. Estamos luchando frente a estos ataques que todo el pueblo de conjunto, tanto trabajadores como estudiantes, estamos recibiendo y es eso lo que estamos intentando hacer acá con esta lucha, lograr frenar esos ataques y lograr que todos los trabajadores, todos los estudiantes podamos tener acceso a todo lo público, a una educación pública, a una salud pública y no solo a recibir hambre y ataques. Hasta acá tenemos un presupuesto insuficiente recortado y devaluado, pero no contento con eso, el gobierno retiene durante meses las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, es decir, para todo lo que no es salarios. Son millones de pesos los que faltan en decenas de universidades para cumplir con los gastos corrientes. Los recursos están, pero se destinan a pagar una deuda ilegítima y fraudulenta multiplicada durante la última dictadura cívico-militar o se fugan al exterior, como nunca antes en la historia argentina. No hay forma de aumentar el presupuesto educativo sin cuestionar esta sangría. Este contexto de movilización fue muy interesante porque, digamos, no solamente se reducía a las asambleas, digamos, generales, masivas, que también eso es para marcar la participación, digamos, masiva, porque entre mil y mil quinientas personas en cada convocatoria, sino también que se multiplicó en asambleas, digamos, por departamentos. En el caso, bueno, del Departamento de Historia, los estudiantes convocaron varias veces a la comunidad del Departamento de Historia a discutir, a discutir no solamente la coyuntura, digamos, que estábamos viviendo, a nivel, digamos, o que seguimos en realidad viviendo a nivel económico, político, sino también a discutir cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, a comprometernos también con la defensa de la educación pública, que asumamos un papel más activo. Realmente los estudiantes lograron interpelarnos a muchos de los profesores. En realidad, Toma reduce un montón de cuestiones que se vivieron en estos diez días y que se multiplicó en la discusión generalizada de la configuración de nuevas identidades. Digamos que, como profesores, a lo mejor a veces pasamos por alto, pero tenemos que estar atentos a qué nos están diciendo nuestros estudiantes sobre lo que en definitiva son sus vivencias. Estuve en la comisión de contenido, donde justamente era la que se encargaba de darle contenido, valga la redundancia, a lo que eran las jornadas de cada día de la toma y siempre estaban atravesadas con esa vinculación de lo social, donde sí o sí tenían que participar docentes, estudiantes, graduados, no docentes, los trabajadores. Una jornada muy particular fue la del 10 sábados, donde hicimos una jornada que se llamó Análisis de la situación actual, donde lo abordamos en distintos ejes, invitamos a profes de economía que nos inyectaran, digamos, básicamente, lo que pasaba con la economía, que nos influía, y vinieron distintos representantes de dirigentes sindicales, ¿no? Vinieron gente de Villa María, actualmente habían sido despedidos, y todo el tiempo, todas las jornadas eran así, tratábamos de tener esa conexión con la visión de los trabajadores y de organizaciones también cooperativas que están haciendo en la ciudad y que, bueno, que hacen el complemento el análisis de la situación actual. Retomé las clases de vuelta este segundo cuatrimestre. Estoy muy contenta de volver al aula y la verdad que transitar la universidad después de haber sido parte de la toma, es como que construye una identidad mucho más fuerte y arraigada de mi persona hacia la Universidad Nacional de Río Cuarta. Que me parece que lo que dejó la toma es poder ver eso puntualmente, el modo en que pudimos ejercer la democracia y la identidad que te permite construir los espacios públicos y lo que hay que cuidarlos. Si observa los contenidos de las clases públicas que se dieron a lo largo de todos estos días, uno puede ver que hay una cuestión firmemente instalada, que es el género, los géneros, en realidad, para empezar a hablar y ver cómo eso lo podemos volcar como contenidos transversales en nuestras currículas. Después también una reflexión importante sobre las acciones colectivas, los movimientos de protesta y las reivindicaciones sociales. Durante la toma incluso tuvimos cuatro clases de trabajo social. Una fue de democracia y pedagogía de la democracia, en donde charlábamos cómo es que debemos aprender a ejercer la democracia en el momento, digamos. Es algo que hay que aprender a hacer y a ejercer. Otra clase era sobre sociología, otra clase sobre el modelo económico de país y la última clase fue de dinámica de grupo. Hay plata para determinadas cosas y no hay plata para otras cosas. Hay plata para pagar el Fondo Monetario Internacional, hay plata para endeudarse y endeudarse y endeudarse, que ya lo hemos vivido mil veces, que después terminamos pagando las consecuencias a los que menos tienen y sin embargo no hay plata para la educación. Coincidimos todos los que estuvimos participando en la toma y los que estuvimos siendo parte de las asambleas y marchas multitudinarias. Nos deja muchos aprendizajes para debatir, para consensuar, para proponer, para unirnos, para juntar fuerzas. Por ejemplo, lo que es asambleas, muchos no sabíamos cómo funcionaba, ni siquiera sabíamos cómo era una toma, lo fuimos armando y gracias a que nos comprometimos por una causa para todos, para nosotros y para los que vendrán. Pudimos organizarnos bastante bien y eso me pone muy contenta y esperemos continuar con esta lucha para poder ganar lo que realmente queremos, que es el presupuesto digno y que los trabajadores no sigan siendo despedidos y lo que ya sabemos todos que está pasando en este momento del país. El reclamo estudiantil en general es salvar a la educación pública que la están queriendo hundir en relación a todos los presupuestos universitarios. La lucha es docente, la lucha es de los estudiantes y la lucha es de los no docentes y es de todos los ciudadanos, de la ciudad y del país. Se ejerció el pleno derecho a voto y se ejerció ese pleno derecho para fomentar y para ampliar lo que es la continuidad de la lucha, no solamente salarial docente, sino fundamentalmente en torno a la educación pública. Se ha sostenido como fundamento básico de esta asamblea la defensa de la educación pública independientemente de lo que votaron luego los que votaron, pero la defensa irrestricta de la educación jamás se puso en cuestión. ¡Gracias! 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 A nivel personal realmente es muy movilizante, digamos, porque uno generalmente aprende mucho siempre de los estudiantes y creo que en esta instancia hicimos un curso acelerado de lo que nuestros estudiantes nos pueden enseñar. Uno generalmente de alguna forma predica o hace constantemente desde la aula esto de generar pensamiento crítico, pero lo tenemos como una frase hecha, pero realmente los estudiantes lo hicieron, lo plasmaron, le dieron forma a esas ideas que uno desde las aulas trata de inculcar, pero uno asumió también una postura a veces más expectante en mi caso, de escuchar y de estar atento a ver a que ellos vivan sus propios procesos y no tratar de, digamos, más de una actitud de acompañamiento. Nos tiene que ayudar a repensar, digamos, de alguna forma las currículas, repensar lo que hacemos en calidad de extensión universitaria y también repensar, digamos, cómo comunicamos al resto lo que hacemos acá dentro de la universidad. La crisis es como un momento clave y un momento puntual donde uno puede hacer análisis de diferentes actores políticos, de las correlaciones de fuerza, de las dinámicas de grupo, de las dinámicas familiares que se dieron los estudiantes dentro de la toma para poder subsistir en el día a día, las dinámicas comunitarias que se podían analizar concretamente durante el proceso de toma. La verdad que me fui con un montón de compañeros y gente, que incluso amigos nos hemos hecho. Hoy cuando venía en el colectivo me saludé con dos compañeros de la toma, que nunca antes los había visto. Entonces creo que eso puede generar, si seguimos trabajando, un vínculo más estrecho entre las, como intercarrera, no sé cómo es. Entonces poder incluso a futuro trabajar vinculando las diferentes ciencias. Está orgulloso de nuestros estudiantes, de la defensa de la universidad pública y que en ellos la universidad pública deja huella y es, digamos, hay futuro para defenderla y hay futuro. Y me parece que el colectivo de la universidad pública, que incluso los compañeros del territorio, digamos, nos han expresado la fuerza que generamos, la fuerza que contagiamos hacia la lucha de los otros espacios y movimientos de lucha. Me parece que el estudiantado tiene esa capacidad y, bueno, sería lindo, sería productivo seguir trabajando sobre eso, sobre lo lindo que genera la juventud y el estudiantado. Es un mensaje que también le doy a mis compañeras que no han venido, algunos sí, otros no, pero, y es lo que nos dicen algunos profes por ahí, lo que hemos escuchado, que, digamos, aunque sea participar, ya sea para bien o para mal, o decir algo que te guste o que no te guste, no dejes que otros hablen por vos, digamos, que vos tenés voz propia y es muy válido lo que tenés para decir. Entonces, como que eso, acérquense a participar y eso, digamos, me parece muy valioso lo que ocurrió acá en el asamble del lunes 3 de septiembre, que era acércate y decís lo que estás pensando. Con un grupo de estudiantes y después me pasé a charlar con otro grupo de estudiantes de trabajo social también, concretamente a mí me gustaría saber en qué consiste exactamente la asamblea universitaria, cuántas bancas son las que nos ocupan, cuáles son los clastros. Yo la verdad que espero poder egresarme en esta universidad, estoy agradecida de eso, de poder acceder y espero sinceramente que no se trabaje sobre el recorte de los derechos que hoy tenemos garantizado en la comunidad universitaria y la importancia que tiene, no solo el hecho de venir acá y egresarse, sino tan solo transitar, pasar alguna vez por la universidad es algo que te abre un camino que es imposible de explicárselo a alguien que no se permitió o no tuvo la posibilidad de pasar por la universidad nacional. Tenemos que entender que solo como sector no vamos a enderezar lo que se ha descarrilado, no vamos a enderezar estas políticas que van en contra no solamente de la educación pública, sino de todo lo público, entonces hoy como movimiento estudiantil nos corresponde organizarnos, juntarnos, discutir y estar con los trabajadores, con todos los actores que hoy están siendo vasallados en la calle o donde sea que tengamos que estar. Para el gobierno nacional, los docentes, los docentes universitarios, las universidades nacionales, la universidad pública, no es una prioridad. Hasta, bueno, el último discurso del presidente fue claro en este sentido, de decir, si fuera por mí o a mí me gustaría que los docentes ganen mejor, estén mejor, pero no hay dinero. Nosotros lo que decimos, hay dinero. Hay mucho dinero que, bueno, se está dilapidando, que se está prácticamente subastando. De hecho, los 20 mil millones de dólares de reservas que el gobierno viene liquidando para sostener un tipo de cambio que no logra sostener y que además implica unos negocios realmente escalofriantes de compra y venta de divisas por parte de los sectores que conforman el propio núcleo duro del gobierno, bueno, nos está indicando qué dinero hay, qué recursos hay, lo que pasa es que los recursos van para consolidar un proyecto que es absolutamente contrario a lo público. Fijar posiciones y ver cómo encaramos el reclamo salarial docente, que en principio fue la mecha de lo que está sucediendo ahora. Un gran avance que ha tenido la Asamblea en concreto es superar la cuestión del salarial docente y tomar esto como una lucha por la educación pública y dar una lucha en profundidad y entender que el problema está siendo una cuestión estructural. La Asamblea Social que se constituyó en el interior de la Universidad Nacional de Río Cuarto funcionó convirtiendo lo individual en colectivos en disputa. Temas como trabajo, género, lenguaje, economía, ciencia, filosofía, política, industria, historia, información, todo fue puesto en discusión explorando las deconstrucciones y articulándolas para alcanzar objetivos concretos. El movimiento en defensa de la educación pública trascendió el reclamo sectorial y su efervescencia sigue viva después del último hito que fue la toma universitaria. La necesidad de su articulación con otras fuerzas del campo popular es urgente. El neoliberalismo quiere sobrevivir y no duda en desenvolver sus mecanismos de eliminación a todo lo que conmueve sus principios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!